Son historias que enferman. Enferman. Hablar de ciertos amigos. Sí, porque hay historias, uno no controla la brujería que está dentro de esas historias. Primero que hizo Gineco fue hacer máscaras. Habrá que ver si es así, pero la historia también es lo plausible para él, digámoslo así. Bueno, es un placer estar aquí, estamos en el despacho además del presidente de la Academia de Historia Colombiana, usurpándolo, pero usurpándolo bien, gracias a Roberto. El secretario. Ah, el secretario, el secretario general, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras usurpando. Usurpando, estamos usurpando, pero la usurpación a veces es bueno. Los usurpadores y usurpadoras de la historia han sido figuras bien interesantes. Sí, y es un doble placer para mí estar acompañado de un profesor y de su discípulo. Hace tiempo ya, ya somos colegas de hace muchas décadas. Al inicio, al inicio, ya vamos a ir al inicio que parece poco. Y sigue siendo. Sí, que es el profesor John Landauro y el profesor Roberto Pineda, dos estudiosos que casi que simultáneamente iniciaron su encuentro con la Amazonía. Y una chispa que enciende esa conversación es la celebración de los centenarios de la hora. No solamente una gran novela, sino producto de un hombre de un valor civil inmenso, que en aquella época no quiso que se terminara olvidando lo que había ocurrido en una parte muy grande de nuestro territorio. Pero también es el centenario de otra gran novela, por desgracia desconocida para la gran mayoría de nosotros los colombianos, de un escritor pastuso, Julio Quiñones, en el corazón de la América Virgen. De manera increíble, aparecían los dos el mismo año. La una en Bogotá, en la editorial Cromos, y la otra en París, en una de las editoriales más importantes. Sí, sí, es la... Champion, sí. Entonces, pero la una en castellano y la otra en francés. Pero ambos, lo interesante es que los dos conocieron ese mundo desde dos ángulos. Rivera lo conoce desde la orinoquía, desde la orinoquía de la visora, lo que había ocurrido en esta zona de Colombia, mientras que Quiñones lo conoce desde el corazón mismo de la huitose. Estuvo en el centro del genocidio cauchero de nuestro Auschwitz en el Amazonas. Ese es, creo yo, un magnífico pretexto para esta conversación. Yo diría, como se dice normalmente siempre, que ustedes dos no necesitan presentación, pero yo sí haría una presentación desde un lado desde el cual les he conocido yo, como lector y como persona que respeta mucho el trabajo que ustedes han hecho. Y es como dos personas que han consagrado las mejores energías de su vida a trabajar con la inmensa riqueza de las culturas a orígenes de Colombia, con las culturas de nuestros pueblos originarios. Su historia, si mal no recuerdo, espero no estar equivocado, o la memoria una vez se le falla, la primera colaboración que ustedes tuvieron y que salió a la vida colombiana como un libro que infortunadamente no se consigue y valdría la pena que fuese reeditado por el Cario Cuervo y lo vamos a hacer a través de Gacetas a petición a Medófilo Medina, el historiador y director del Cario Cuervo, que tiene una sensibilidad frente a estos temas que sería la hora de reeditar un libro sobre la gente del hacha, los andoques, uno de los pueblos de la Amazonía que más sufrió, prácticamente fue exterminado por el genocidio cauchero. Y ustedes reconstruyen y nos transmiten a los lectores en castellano lo que ya habían hecho antes, los propios andoques, que fue reconstruir algunos de sus mitos más importantes después de la cauchería. Entonces, hay un momento de la vida de ustedes que es muy importante contar porque él ayuda a comprender una página contemporánea de la historia de Colombia y es el encuentro entre el saber académico, unos jóvenes entusiastas por entrar en contacto con nuestros pueblos originarios y una producción muy rica que ustedes van a desarrollar a lo largo de sus carreras académicas, una producción académica, además, yo diría, extraordinaria. Y en ese encuentro ustedes dos juegan un papel muy importante, otro gran hombre de la historia colombiana, como es Gerardo Reitner Dormandó, un colombiano ilustre, aunque sus orígenes estén lejanos de aquí en Austria. Y ustedes allí son, el profesor Andaburo es un joven profesor que hacía poco había estado, eso fue una leyenda del liceo francés en Bogotá. Yo no sé si es leyenda o un mito. Ustedes que son expertos en diferenciar leyendas o antiguos, me lo cuentan así. Las leyendas urbanas. Una leyenda urbana del liceo francés cuenta que usted llega allí lleno de entusiasmo a enseñarle a los jóvenes, si mal no recuerdo, filosofía. Pero que obviamente la mayoría de esos jóvenes estaban en otra cosa. Que había un joven, creo, si mal, si la leyenda no engaña, tan desde apellidos monjos, al final de los años 60, que sí le prestaba atención. Y a un señor que estaba en la Universidad de los Andes, que era todavía una universidad muy joven, recién fundada, había sido fundada en el 48 por un joven de 25 años, Mario Laceros, a un hombre que está allí, Reichen, le dicen, hay un francés, porque Reichen además había llegado a Colombia como representante de la Francia Libre, ¿no? Que es bien, una página muy bella. Entonces, usted está allí, y Roberto Pineda es un joven que ha decidido estudiar antropología en una de las primeras promociones de los Andes. Muchísimas gracias, Roberto, las primeras promociones. Y entonces, cuando usted, Reichen, lo caza o lo rescata, yo no sé si lo cazó o lo rescató, yo creo que usted tenía la necesidad de seducir, y lo sedujo, y lo sedujo. Martín Pondkinder me cuenta de manera muy divertida cómo lo sedujo a Reichen, que eso le costó la apendicitis. Y entonces ustedes se encuentran allí, pero debido a la exigencia fundamental de Reichen, hay que salir a conocer las realidades de Colombia, hay que ir allá donde están los pueblos originarios, por los que Reichen sentía un inmenso respeto, y así los trató todas sus obras. Ustedes terminan allá, en una zona donde vivía el pueblo Andoque. Y ese pueblo Andoque tenía, para mí una de las figuras más legendarias de la historia contemporánea de Colombia, cuyo conocimiento le debo a Roberto, no es que yo lo haya conocido, profesor Andabudo, que es el capitán Giñonque. Giñonque. Giñonque, Giñonque. El capitán general, como dice el profesor Andabudo. Ahora sí, queda en manos de ustedes contarnos esa historia realmente cómo fue. Yo creo que yo entiendo toda la clave. Muchas cosas, 68 estamos hablando, 68. Sí, como ha dicho usted, efectivamente me mandaron los, el Servicio de Cooperación Internacional me mandó, después de la guerra de Argelia en Francia, entonces hicieron que los jóvenes, en vez de prestar servicio militar, pudieran hacer servicio de cooperación. Entonces yo había estudiado en la Sorbonne, en París, había estudiado filosofía, el máster, y había estudiado lingüística. Entonces, pero yo quería seguir mis investigaciones, me tocaba ya prestar el servicio, entonces me fui a buscar, tuve contacto con la Embajada de Perú, etc. Y la Universidad de San Marcos me ofreció un puesto de investigador. Entonces, muy contento, después de muchos meses de espera, fui al servicio de la Cancillería a decirle, ya tengo la invitación de los peruanos. Y entonces el funcionario de turno que me conocía me dijo, no, usted se va a Bogotá, al colegio francés. Y yo digo, ¿cómo así? Si yo tengo mis investigaciones y todo eso en curso, ¿cómo voy a ir al colegio francés? Etcétera. Y dije, no, no voy. Me dijo, mire, jovencito, está muy sencillo. O usted va a Bogotá o usted va al cuartel. Entonces, claro, mis brillosas y de intelectual frustrados no funcionaron. Y dije, bueno, pues voy allá. Y me fui a casa a ver dónde estaba Bogotá y dónde era Colombia. ¿Por qué Francia en el 67 estoy hablando? No, no se conocía con mí. Y en el mundo se conocía muy poco. Entonces, bueno, fui, etcétera. Y entonces llegué al liceo francés. Y en el liceo francés me tocó efectivamente un poco de alumnos que después se volvieron muy amigos, entre ellos, Danas, Mokus, por supuesto, y mi propia esposa, que se volvió mi novio más tarde. Bueno, en todo caso, estaba dando clases cuando interrumpieron la clase el embajador de Francia, el consejero cultural y el rector. Entonces, siga, siga su curso, etcétera. Yo estaba haciendo un curso sobre conceptos de cultura en Heidegger, en fin, un poco elevadas. Y el consejero cultural por la noche me llama, me dice, venga a verme. Entonces, él era filósofo también, entonces tenía muchas cosas que compartir. ¿Tenía compasión? Sí. No, 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 no. Porque la experiencia en Heidegger fue muy bonita, muy bonita, muy interesante, para nada. Pero, efectivamente, pues era muy diverso, ya más limitado. En todo caso, me invitó a una, a una de esas cócteles que hacen las embajadas, etcétera. Y ahí conocí a Rangel Dormatov, para explicarle un poco cómo va la vida, y los azares, que van determinando a uno su camino sin que realmente lo haya proyectado o buscado. Entonces, empecé a hablar y había otro etnólogo francés que era Jové Orolán, que estaba en el Catatumbo en ese momento, etcétera, y nos hicimos muy amigos. Entonces, Rangel me dijo, venga a verme. Y me dice, mire, yo quiero que venga usted al departamento que estoy reestructurando, renovando, complementado, en la Universidad de los Andes, para que dicte, porque ya me han dicho que usted tiene estudios de lingüística y estudios de epistemología. Entonces, ¿qué parece? Entonces, le dije, pues yo no puedo, yo soy militar, porque era efectivamente mi estatuto, podía hacer lo que quería. Bueno, eso van a cortar la mitad porque no tiene mucho interés, pero seguimos. No, 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 nada. Esto es demasiado autobiográficas. Bueno, en todo caso, es que eso importa para lo que luego ocurre. Sí, de alguna manera, de alguna manera, sí. Y entonces, Gerardo Rangel me dice, bueno, si usted es militar, depende de la embajada, no se preocupe, yo me encargo de esto. Y se fue a ver al consejero cultural. Y le digo, yo quiero a este muchacho, lo quiero, de tiempo completo y sin ninguna otra atadura. Ah, mientras tanto, había empezado a dar cursos en la Universidad Nacional de filosofía, de antropología filosófica. Me estaba acercando un poco a las cosas de Kassirer y todo esto, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, en todo caso, le dije, bueno, si usted lo consigue, bien. Lo consiguió y me fui a los Andes a antropología. Entonces, empecé a conocer a esta gente que fueron mis 10 alumnos. En Lingüística 1. Lingüística 1. Y después en Lingüística 2. Y me quedo pavoroso porque, porque pues Italia Lingüística es una ciencia muy rigurosa en sus conceptos y sus estructuras, etcétera. Pero bueno, ahí me hice también muy buenos amigos. Reichel, a los tres meses de estar dando clase, a los dos meses, me manda a llamar. Me dijo con su altura de profesor austriaco, ja, profesor, profesor, me han contado en sus clases, bueno, está bien, está bien, pero tiene que bajar el nivel, bajar el nivel. Pero no le llamó por eso, le llamó por otra cosa. Y nos ponemos, nos coloca desde delante del mapa de Colombia y me dijo, mire, esto es extraordinario, extraordinario. No sé cuántas lenguas hay, nadie sabe. Esto es muy, muy grande, grande. ¿Por qué no va a haber alguna de estas? No lo había pensado. Es una vocación muy como surgida. Ah, sí, bueno, el exotismo un poco francho, que no es un poco... Y dice, ah, bueno, pues sí. Digo, sí, tengo todo preparado. Entonces, y punta el dedo así, se volvaba por Colombia. Oroque. Oroque. Indios Saliva. Muy poco documento. Una medio gramática, siglo XVIII, los jesuitas, etc. Y no va ya. Y bueno, lo hubieran ofrecido, era lo mismo. fue ya. Entonces, me dio una lista, recomendaciones para las autoridades militares, religiosas, y los alcaldes y todo, para que me ayuden. Total, que una mañana de diciembre 68, aterricé en Oroque, en uno de esos DC3, que ya son legendarios. y me fui a verle al alcalde. En esa época, Casanare era Boyacá, entonces, dependía de Tunja, el alcalde. Ya le presenté mis credenciales, etc. Pero bueno, no creo que ya hay prescripción. Este era un mujeriego y un mentiroso total. Entonces, me dijo, yo le llevo donde los ánimos, yo le llevo. Y esperaba, el tiempo pasado, yo tenía relativamente poco tiempo. Entonces, me fue a ver a la otra autoridad, mucho más eficaz en este caso, el cura. Había una tercera autoridad que después conocí, ¿cuál es? La madame. Bueno, la madame, eso es otra cosa. Eso es el cuento del alcalde. Pero, el comerciante paisa. Esa es la trinidad. La santísima trinidad en los territorios nacionales que se llamaban en esa época. Todo eso, ¿no? Bueno, entonces, el curita, yo le acompañó. Entonces, me prestó una bicicleta, era verano, empezaba a haber menos bajos, menos marismas, y tal, y me fui con él. Él me acompañó y tenía su sotana, o sea, que era bastante complicado. Me acuerdo de una película de Vitorio de Seca. Total, total, como Don Camino. Sí, como Don Camino. Entonces, y me llevó a un caserío donde había unos indígenas salido. Había una abuelita, Mercedes Catimay, que estaba allá en una hamaca, y le dijo, ¿Usted a qué viene? Y dije, no, pues a estudiar su lengua. ¿Cómo? Bueno, fracaso total. Nos devolvimos a Orukoe. Y de ahí yo también empecé a sacar datos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Y bueno, hago el cuento corto, me fui la semana siguiente a un sitio donde había el caserío de salivas mucho más numerosos. Llegué en una familia sumamente pobre, Graviel Guacavare, que fue un poco lo mismo, no entendían para nada para qué había venido, era muy complicado entenderlo, de todas maneras. Y estuve allá con esta gente durante mes y medio, dos meses, y ahí fue mi primer trabajo. Y ahí pasó algo, ahí pasó algo que de académico, interesado por lo exótico, pero no demasiado, era suficientemente filósofo como para no dejarme engañar por las ilusiones de lo bonito, de lo diferente, etc. Entonces, primero, elabore un método de trabajo porque la lingüística que había recibido de París era, más que todo, de filología, de lenguas clásicas, lenguas escritas, todas, pero la metodología para trabajar las lenguas no escritas, que son todas estas lenguas nativas, casi todas, no la tenía. Y estaba empezando a dar clases de lingüística y quería formar la gente a recoger este tipo de datos. Entonces, pues, ahí elaboré este método y para volver a nuestro tema, un día me encuentro con un abuelito, Eliodoro Carivana, que después super, era medio el chamán, el viejo, el de la palabra, el antiguo. Y él me había visto ya en Orocue, porque lo había visto en Orocue, en un bar con 30 cervezas delante de él, en la mesa y borrachito totalmente. Entonces, era imposible hablar con él. Pero entonces, en el caserío allá, sí, me fui a visitar. Y los visité varias veces, etc. Y un momento me dice, le voy a contar un cuento. Ah, buenísimo. Abuelito, muy bien. Cuando yo era joven, tenía como 15 años, llegó a la región un señor que se llamaba Barrera. Y este señor pasaba por nuestros caseríos y nuestras casas para decirnos que él se llevaba a la gente a tener mucho oro y muchas cosas de blancos. Que si lo aceptaban, entonces, que él tenía ya un barco para llevarnos y que iban a volver a su casa con cantidad de cosas. Y yo me metí. y en el barco estaban mis primos, mis papás, mis tíos, etc., etc., mucha gente ahí. Y empecé a temblar porque estaba leyendo la vorágil por primera vez. Por primera vez. Lo había llevado como libro para entender. Y entonces, obviamente, el personaje de Barrera, del marco de la novela, el gran enemigo de Kova, yo decía, pero a ver, estoy soñando cómo es esto. Y las fechas coincidían. Porque Leodoro caribana en 68 podía tener 80 años, 80, 85 años, 90 años, o sea, que sí, él decía que era joven, que él era muy joven. Entonces, me contó que él se montó en el barco y van cantidad de compatriotas o como se llame con nacionales o de su etnia. Pero que entonces lo sintió como muy sospechoso lo que estaba pasando. Sentía peligro. Y me contó que una vez cuando pararon de, pues, se fueron, que era la ruta que describe José Oestacio Rivera, es decir, de bajar todo el meta, llegar, pasar al Río Negro y de ahí pasar al Caquetá o al Montumayo. Era la ruta. Entonces, ellos en una parada donde los paraban, digamos, para orinar y para esparcerse un poquito la gente que estaba allá, se escapó. Se escapó. Y me dijo, no volví a ver ninguno de mis primos, de mis hermanos, de mis tíos, de mis papás. Bueno. Entonces, eso fue el cuento del viejo caribana, etcétera. Mientras tanto, yo leía la vorágine y empezaba a entender un poco cómo era esta cosa. Estuve con Rosaliva durante, en varias oportunidades, porque tenía que dar clases y estuve donde Rosaliva un año y medio, algo así, yendo por períodos pequeños. En total, había estado como tres o cuatro meses, vamos a decir. pero entonces, yo pensaba volver a Francia, porque yo había venido para dos años. Entonces, ya estaba corriendo el tiempo, estábamos al año y medio, ¿no? Entonces, dije, bueno, antes de devolverme, no tenía ninguna intención de quedarme en ese momento. Antes de devolverme, tengo que ver otro tipo de sociedades. Entonces, fui a ver a Reichen. Le dije, Gerardo, ya teníamos mucha más familiaridad, Gerardo, yo quisiera conocer una sociedad indígena de la selva. Esto es el llano. Además, esto es una gente que ha sido dominada por los jesuitas desde el siglo XVII y hay muchas evidencias. y la mentalidad y muchas cosas. Tenían mucho, mucho, me parecía en ese momento, conceptos también bastante relativos, bastante occidentalizados, digamos, que era un poco la fantasía que teníamos, de buscar gente que no lo fuera. Y quiero ver cómo es la selva. Entonces, me dijo, bueno, tienes que ir a ver a Federico Meden. ¿Quién es Federico Meden? Federico Meden era el mayor especialista en caimanes del norte de Sudamérica. y era también un personaje extraordinario, ¿no? Que como había tenido la enfermedad de Chagas, o sea, que se le inflaba el corazón, no podía vivir en Bogotá y se quedó en Villavicencio, director de un centro de crianza de boas, de anacondas y de caimán. que uno iba a visitarlo y había boas de seis metros de largo y caimanes enormes, ¿no? En unas pozas que había allá. Entonces, bueno, un personaje extraordinario, pero eso es otra entrevista. Bueno, entonces, le fui a ver a Meden y me dijo, mira, a mí lo que me parece lo más interesante es una población que se llama Andoque. Andoque. Y porque hay muchas leyendas sobre ellos. Unos dicen que son monos y de ojos azules, otros dicen que realmente son los más grandes brujos, otros dicen que son caníbales, que son feroces, etc. Yo estaba allá, creo que es interesante, y me saca unas fotografías que había tomado en el 57. Y dijo, bueno, pues voy a ir donde los Andoques. Hay otras cosas que paso hay otros detalles con los Tinigua, pero bueno. Entonces, yo, bueno, pues voy a ir donde los Andoques. ¿El Andoques dónde está? Entonces me dice, hay una colonia penal, colonia penal de Araraquara, que está allá. Entonces, tienes que conseguir permiso del Ministerio de Justicia, porque no te van a dejar entrar, porque eso es un presidio. ¡Guau! y si sales del presidio, en unas veredas por allá, hay Andoques. Me dice que yo estuve arriba, arriba, hay unos sobrevivientes de la Casa Arana, me dijo, de los caucheros, tú sabes el cuento, tal. Dije, pues sí, un poco, sí. Bueno, entonces hagamos ahí un corte para unir varias cosas, ¿cierto? Ya sé que usted las ha puesto en esta conversación y es que Oroque es la ventana a través de la cual, tanto por el libro que tiene en sus manos, como por la conversación con este chamán de los álibas. Caribanas. El Eudoro Caribana. Usted ve que tiene en sus manos una novela que es sobre cosas que han tenido lugar. Para mí era de ficción total. Así por ejemplo, yo la leí de niños, como una de ficción. Y al mismo tiempo, Oroque fue para Rivera, el sitio donde se le descubrió el velo de que allá al fondo de la olimaquía hacia la Amazonía, estaban ocurriendo cosas, y habían ocurrido cosas espantosas. Porque como joven abogado litigante que es contratado por las personas que quieren que les reconozcan los derechos sobre un latifundio de 14.000, 17.000 hectáreas, llega a Oroque y también en Oroque él escucha de Barrera. Es en Oroque y de la turca. de manera que la conversación nuestra no tiene que ir a los archivos para señalar estas cosas. Ellas todavía seguían surgiendo vivas. Pero me llama poderosamente la atención Johnny Roberto que lo que cuenta el chamán y el Leodoro es muy parecido a lo que les cuenta a ustedes el capitán de los Androques que también se tira del barco donde se están llevando a su pueblo de la lancha donde los Arana se retira y para los que van a ver y leer esta entrevista es muy importante recordarles que se ha hablado mucho de las denuncias que se hicieron en Londres la encíclica papal que fue muy importante despido 10 y a diferencia del pido 12 no se quedó callado frente a un menocidio pero resulta que después de todo eso los Aranas no se fueron del territorio de la unidad siguieron y solo se van cuando entra en vigencia el tratado losanos al humón mediante el cual Colombia de manera sorprendente quizás por presiones de Estados Unidos esa parte histórica tiene todavía sus discusiones Colombia se queda con un territorio donde de facto no tenía la soberanía y nosotros como lo muestra usted Roberto en un libro de reciente aparición sobre el predio Potumayo nosotros Colombia con nuestros recursos indemnizamos a la familia Arana y el último pago se les entregó en los años 60 como si el pueblo judío hubiera tenido que indemnizar a los fabricantes del gas y clon con el que fueron exterminados en los campos de concentración allí se cruzan los destinos de John el suyo cuando llegan donde Pueblo Andock si esa historia la sabe muy bien John porque básicamente para ser breves pues John en la clase lingüística ya lingüística 2 o 1 yo creo que era lingüística 1 que como dice John era un coco para para muchos de nosotros pero sobre todo para otros más que nosotros yo creo que sí básicamente si no nos estaríamos acá digamos del grupo de estudiantes entonces John nos dice me voy para a Aracuara para hacer la selva a los Andock y con tres compañeros René Aljure y Alfredo Cadavid y yo le decimos señor ¿por qué no nos lleva? al profesor el profesor Landauro exactamente entonces él muy generosamente nos dice bueno vamos y bueno y nos fuimos con él previo como tal vez te recuerdas una preparación de campo que nos hizo el profesor Marinquel que era el experto en enfermedades tropicales enfermos tropicales una muy buena indicación porque para entonces efectivamente la mayoría de los antropólogos antropólogos que iban a campo pues los servicios de salud eran muy precarios y siguen siendo y pues muchos de ellos pues como contaba Martino como ocurrió con Patrinvidú ¿no? se operaban de la pende sí porque tan que le tenía apendicitis de quien nos operaba y llevaron ustedes también los famosos baúles pasaje arriba se hacían parte de la tarea que va a hacer entonces pues fuimos con John John tenía la lista precisamente dada por Raigel y bueno ir con un guía un profesor siempre mucho mejor para los estudiantes profesor que tenía seis años tenías 26 años yo creo en 1969 26 años entonces fuimos pero Maninqueri es lo que me parece a nosotros nos asustó sí sí y con pues con recomendaciones pues razonables si pasan por un río pasen a rastras por las rayas tengan cuidado lleven toldillos y no saquen un pie estoy un poquito también hasta este punto pero era así no saquen un pie porque puede venir un un vampiro y no solamente no muertes sino de rabia en fin entonces hay unas fotografías que cuando llegamos a Aracuara sobre todo los estudiantes llegamos con cascos con botas etc y llegamos a la colonia penal sin mucha conciencia en nuestro caso en lo que íbamos a llegar a una colonia penal John tenía mucho más conciencia un poco más pero entonces llegamos a Aracuara y básicamente éramos cuatro personas ya John que es una historia que tal vez puedes tú contar porque tú fuiste el que hiciste todas esas sesiones de todas maneras nos separamos por alguna razón yo tuve la suerte de irme con John y Alfredo Cabey que era el mayor de nosotros se fue con el segundo digamos que era Alfredo para una maloca muy toto bueno y ya nos fuimos nosotros para en la gestión en la gestión que tú hiciste a partir del doctor Restrepo que sería muy bueno que tú nos la narraras porque pues es básicamente lo que nos lleva a Anselm Rondo y nuestros amigos se van para al mes para terminar esta historia un poquito pues de de anécdotas pero que no es tan frío nosotros nos encontramos nuevamente en Aracuara para el año nuevo pero aquí lo interesante es que ese momento es el encuentro con dos temas que les van a acompañar durante muchos años de su trabajo y por supuesto de su relación con nuestros pueblos originales que son de un lado profundizar en su caso John profundizar el conocimiento de las lenguas indígenas y en este caso de una lengua indígena excepcional por sus por sus entre otras cosas yo le decía alguna vez a Roberto que parecía tener la misma condición del vasco no hay parientes conocidos de ella y lo otro cuando el capitán del pueblo al doque les cuenta de un lado simultáneamente la historia de la herida que no no terminaba de sanar del genocidio que es bueno recordar que se extermina prácticamente el 80% de la población indígena de la amazonía colombiana pero en el caso del poblado que pudo haber sido más grave mira para enfalmar el cuento es decir entonces voy al sé que tengo que ir al presilio entonces sé que tengo que pedir la autorización del ministerio de justicia en ese momento era Lleras que estaba Lleras Rastrepo que era el presidente y su ministro de justicia era Fernando Inestrosa y ahí lo conocía Fernando de San César su padre no hijo ah no el rector bueno sí es que Inestrosa Inestrosa hay tres Inestrosa sí una personalidad excepcional y muy interesante con quien seguía en contacto después bueno y que era el rector de la Universidad del Externado bueno entonces él me dice era muy interesante no sé qué tal y me hizo la autorización de entrar al presidio que era el ministerio de justicia bueno hay muchos detalles muy simpáticos pero para otra otra ocasión en lo caso después de esperar muchos días de muchos días muchos días logramos salir en un avión fletado por el ministerio de justicia había como dos o tres aviones que iban en el año al Aracuar al Aracuar a entregar los sueldos de los empleados que estaban todos ya comidos de deudas con los comerciantes de allá y un poquito de comida distinta un universo sordido realmente con personajes pues también muy interesante había homicidios había el director el director no tenía sino una idea era quedarse lo menos posible en ese sitio un sitio de mucho calor mucha plaga sobre todo al borde del caquetá entonces el director nos dijo instálense en la en la casa del director yo me voy y aprovechó el avión siguiente que en ese caso hubo uno para devolverse a Bogotá quedamos ahí y la única persona un poco con quien podíamos tener contacto sí hablando con los penados que fue una experiencia interesante es decir ver estos los presos que eran generales allá los llamaban penados que eran gente normalmente de la ciudad rateros sicarios etcétera etcétera que los habían metido a una colonia agrícola donde en su vida habían tenido un barretón o un hacha o un instrumento de trabajar la tierra entonces la gente no trabajaba y se la pasaba los años pasaban los años 14, 20 años 15, 10 a emborracharse cuando podían y a pelear entre ellos había gente interesante que parecía buena fue una experiencia un poco interesante bueno estuvimos allá el encargado de la dirección era un médico antioqueño doctor Jaime Restrepo una personalidad extraordinaria que manejaba todo esto con mucha dureza le tocaba yo creo y que era el único médico a 300 kilómetros no había más médico por lo tanto muy respetado y muy temido entonces él había conocido un par de antropólogos suizos que habían estado el año anterior suizos una suiza francesa y un suizo alemán que también han dejado mucha huella en la región ellos que eran amigos míos de París me dijeron mira usted ya los conocí sí que trabajaban en los Andoques o no 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 Huitotos de Bora y Bora en Miraña sí de esos ocho pueblos bueno entonces me había dicho mira lo que tienes que hacer cuando llegues allá y ellos ya habían regresado varios meses antes que nosotros lo que tienes que hacer es ir a verle al médico sí porque él os puede os puede introducir a los Andoques porque el cauchero de los Andoques vamos a ser nobles el hijo de un cauchero eso claro Alberto Sumaheta Sumaheta que se casó que la mujer de la mujer de Murio César Arana era Sumaheta claro claro así es y él se casó con una con una indígena sí sí esos son otros sí pero bueno sí es lo mismo en todo caso Alberto ya aún había cauchería ya una cauchería no tan salada sí había cauchería había cauchería claro que había cauchería y cómo pero claro obviamente ya no los pagaban no los mataban no los torturaban no las violaban etcétera entonces bueno habían conquistado un poco un estatus y el cauchero tenía un poquito que pagarles aunque robaba por muchos lados pero tenía que pagarles este Sumaheta hijo sí sí eso lo decimos off the record porque él vive no puede ser yo creo que no sé eso sería eso sería un aspecto interesante porque claro en Miguel Sumaheta y ellos no saben que fue el cauchero tiene un rol muy muy importante menso porque papá exactamente porque cuando hay esa deportación es decir que es una especie estaremos allí porque esto era tremendamente importante sí porque no los cocheros ninguno fue santo pero no todos fueron unos genocidas claro no todos los cocheros fueron genocidas sí y el papá de este Sumaheta Miguel Sumaheta juega ese rol que es lo que usted nos va a contar cuando es que es bueno dejarlo claro porque yo lo dejé como hay nota y es que cuando entonces los Arana la casa Arana debe retirarse los indígenas en una palabra contemporánea son revictimizados y se los llevan forzados a muchos para el Perú es decir cuando se filma pues el tratado Salomón Lozano en el 22 pues está todavía Arana que conserva su propiedad a pesar del 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 juicio del parlamento y del cierre de la de la razón social inglesa se liquida la Peruvia en Amazon Company pero Arana sigue gerente de la casa Arana y en el 22 con el tratado el gobierno peruano le otorga el título Arana como propietario del predio Putumayo que sea 6 millones de hectáreas sabemos que es toda esta zona pero todavía tengo la impresión que Arana no se mueve completamente a pesar de que la caucha había entrado en crisis ya empieza a haber un problema también financiero para los caucheros y y y y también es una sociedad que entra en crisis por varias razones etcétera como han entrado en crisis las zonas de la marihuana en Colombia las zonas de la coca pero este sumare tapas es el que sí pero entonces hay unos hay un hay un hay un gran capitán que es el capitán Doñecoy que lo sabemos muy bien que es el el papá de Yñeco que tiene aparentemente un grupo muy grande de andoques y que está con podríamos llamar un jefe de sección un capataz que es Miguel Sumaeta que probablemente él sí se entera que ya más tardíamente en el 28 probablemente cuando porque el gobierno peruano se demora en ratificar el tratado en el 28 lo ratifica el Congreso sí exactamente el Congreso y entonces ya Arana sabe que va a tener que abandonar pero sabe que el tratado ha garantizado sus derechos de propiedad como propietario y si antes se oponía ahora él va a tomar eso lo ha investigado Chirif va a cambiarse un poco de bando porque le va a interesar en una sociedad en crisis el caucho en crisis pues poder no se opone a esa cosa y al contrario en el 28 entonces pero sí se pregunta bueno y las comunidades indígenas y empieza a ser lo que llamaríamos la solución final es decir la deportación de todos de todos de todos de todos es decir que es el otro elemento trágico sé que es una página que en general los colombianos si la otra no la conocemos bien está prácticamente la despeducen y es muy importante que este año sirva para que la conquistamos y conozcamos también su libro el libro John de Roberto Huérfanos los huérfanos del holocausto entonces básicamente pues en el 28 lo que ocurre es que ya empieza a haber una primera presencia colombiana por un visitador Rivas que se da cuenta que todo eso está quemado los campamentos porque fueron forzados en el caso para volver tierra arrasada tierra arrasada y se decía que incluso en algunas zonas se habían dejado algunos cachorros para incluso intimidar a los que regresaran pero Miguel Sumadete tiene una historia que yo creo que es bien importante que hay que seguir profundizando seguramente se entera de eso y huye con un grupo hacia el norte del Caquetá y ese norte del Caquetá no 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 nosotros llegamos a Aracuara y al río Duche esto es un río Metá que se llama hacia el norte que es donde lo van a alcanzar los peruanos los soldados peruanos y se llevan a todo el resto de la población deportada y algunos los llevan por tierra que es la historia de Gineco jóvenes que se los llevan en batelones y pues logran un poco huir porque navegar por el río Caquetá pues las embarcaciones se van quedando etcétera y es que van a huir hacia el territorio del Mediterráneo el papá se lo llevan y se llevan y se llevan a Miguel su maestra también probablemente por lo que dice John él debía ser pariente de Arana de la mujer de Arana la mujer era su maestra y a partir de ahí tiene cierta inmunidad digámoslo así porque de otra manera lo hubieran bueno pero él regresa y es una historia ya bien interesante y es que él regresa ya sea reorreo organizado un pequeño grupo lo que decía Yu Andoque es que se instala primero en Araraquara y empieza a tener una relación con los Andoques y algo que seguramente nos contaba Fisi la otra vez su esposa empiezan a tener una relación también interesante una esposa brasilera es la historia oral vamos a ver empieza a tener también relaciones con las mujeres Andoques con Panfo y les empieza a enseñar a coser entonces es una relación bastante distinta distinta pero pero este su maneta es padre es el padre de Alberto y de Lizardo y de muchos otros que conocimos algunos y entonces efectivamente lo que dice Roberto es que Miguel el Viejo se instala donde están los Andoques y convive con ellos y convive con ellos y luego se pasan al otro lado del Caquetá y es cuando la fuerza peruana los quiere llevar a deportación y agarra a Miguel Sumaet y a Doña Coya y a Doña Coya y a todos los ancianos que tenemos los nombres y entonces esto es importante porque hay una relación entre la familia Sumaeta y los Andoques como ambivalente es decir el pauchero en la época de Arana era el torcionario ya esta nueva generación ha entendido que eso no va a funcionar no va a seguir funcionando entonces que hay que crear una relación más de tipo comercial ustedes me traen el caucho en la selva porque son los que pueden sacarlo y yo les pago o les traigo mercancía de la ciudad salía además de aquí de San Victorino y de la casa de la casa Campoa que era cierto y llegaba en décimo décimo y llegaban esos aviones también cierto algo pero una cosa que me parece interesante es que Miguel Sumaeta se casa con un bueno tiene varias esposas normal entre comillas y una de ellas es una mujer miraña y Elvira miraña es la mamá de Alberto Sumaeta entonces sí sí la mamá de Alberto Sumaeta es miraña y entonces sus parientes también tiene parientes indígenas que es todo taña y ciego lo que ustedes se encuentran con varias cosas la economía supérstite del caucho que ha evolucionado mucho más pequeña y que está ya viviendo sus días finales porque esto tenía un subsidio ya este caucho del estado colombiano porque era el transporte tenía ciertas compañías caucheras de no caucheras de trabajadores del caucho como la la de tu paisano vasco que tenían que comprar el caucho del Amazonas sí sí colombiano colombiano sí 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 entonces ustedes se encuentran con esa economía pero se encuentran con un pueblo que ha logrado sobrevivir al holocausto obviamente con inmensas heridas con un proceso de reconstrucción de los mitos fundadores de este pueblo y los rituales y con una lengua extraordinaria y allí se inicia una etapa pero lo que te quería comentar para terminar lo de antes es que efectivamente el acceso a los andoques fue dado por su maeta por su maeta porque los andoques tenía o sea este restrepo es el que les recibe restrepo les brinda apoyo hospitalidad y conversará con su maeta con elberto él conversaría de acorde alberto su maeta le debe favores al médico que es el único médico restrepo entonces entonces claro hay que restar no es importante además un hecho interesante un hecho interesante y entonces el doctor restrepo porque se merece el título doctor porque es el doctor sí es el que nos introduce ustedes Alberto Sumaeta que es hijo del cauchero Miguel Sumaeta que es también sobreviviente como los andoques un poco sí del desplazamiento forzado de los aranas y que es hijo de una indígena de la zona que es una indígena milaña en vida sí 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 pero sí lo lo interesante es que a ver esa me fue la idea usted quería rematar esta cosa sí 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 el cauchero fue el puente de ustedes no lo interesante es que Miguel el viejo tiene varios hijos entrega los andoques a Alberto y entrega los 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 muy nanes muy nanes a alisardo el hermano entonces es como una herencia ¿por qué? porque como el sistema de la endeude hace que siempre el trabajador debe plata porque le han traído mercancía muchas veces sobrevalorada entonces tienen unas deudas muy importantes entonces esta gente es esclava prácticamente porque siempre deben algo y está la amenaza que a veces la pone en funcionamiento de mandar el corregidor a decir usted le debe tal entonces no quiere pagar no quiere traer caucho a la cárcel pero ese elemento es importantísimo porque la estructura a través del cual los cocheros dominaron a los indígenas cierto que era la esclavitud de la deuda seguía viva cuando ustedes llegaron claro que sí sin la crueldad pero la estructura económica que usted además describió muy bien porque hay un elemento que es muy importante que la estructura digamos la producción la extracción del caucho no hay mercados no hay monedas incluso nosotros llevamos los baúles de San Victorino con artefactos con objetos Mireille Guillo que tiene pues una anécdota de la Suiza que va a la chorrera que está todavía más aislada porque al final cada antropólogo hay un cuento de ella no sé si será verdad pero lo he oído de está en la chorrera que está pues Aracuara pues tenía de todas maneras la colonia penal y había los comerciantes que se forman ahí pero Mireille Guillo pues tal vez en el notes and queries que era que cuando uno va a estas regiones poco monetarizadas pues tiene que llevar ni pesos sino monedas entonces el cuento probablemente es un cuento que sea ilusorio dicen que ella llevaba tantas monedas en una avioneta que la avioneta pesaban tanto las monedas que no pudo despegar eso es una leyenda pero digamos pero eso muestra un poco es decir no eran zonas monetarizadas a pesar de que con la colonia circulaba un poco la moneda entonces una zona sin mercados sin moneda porque es básicamente el avance por decirlo así es casi como indispensable pero claro dependiendo también de otros factores como como se manejan los precios etcétera pero el elemento allí más duro para los pueblos indígenas es que ese sistema extractivo montado un siglo antes después de todo lo que había ocurrido los informes en el debate en el parlamento británico el libro que lo precedió el libro de Hardenburg el ingeniero el informe la novela de Rivera los escritos aquí en Bogotá de Olarte Camacho de Vicente Olarte Camacho todo eso la estructura de sometimiento económico de los indígenas seguía viva en esa zona la estructura anterior era de facto militar de acuerdo de acuerdo aquí queda pero siguen en la esclavitud de sí pero más o menos fíjate lo que pasó eso es muy interesante entonces un hijo tenía la tribu de los andoques el otro hijo tenía la tribu de los muinan controlaba el comercio y el tercer hijo era un mambiador así es vicioso total era una especie de oveja digamos la familia se diversifica también sí entonces podemos contar lo de survival internacional ¿no? sí aquí entonces bueno a ver Alberto Alberto que es el que ha heredado de los andoques es un hombre un poco distinto de lo que uno ve en el medio allá ¿por qué? porque ha estudiado su secundaria en Manaos y tiene un poco más mundo que son los últimos caucheros para llamarlo sí 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 hay que contar más pero entonces estudia en Manaos estudia en Manaos y tiene palabra tiene don de español o sea un poco más un poco más que su hermano Lizardo etc Lizardo en la región es famoso porque es un hombre muy brusco y muy brutal y que fuetea todavía a la gente en algunos casos en algunos casos lo que dice la gente bueno la colonia penal se cierra en el 71 72 71 71 y viene el ministerio de agricultura colombiano a hacerse cargo los campamentos donde estaban los distintos presos no se vuelven unas especies de campo de trabajo y piensan que pueden rescatar esa inversión trayendo vacas bovinos ¿no? entonces lo que pasa es que es un fracaso total porque los indígenas de Caquetá no son cowboys ¿no? nunca saben lo que es una vaca ¿no? a la vaca la llaman danta danta del blanco o sea tapir del blanco ¿no? porque es una cosa muy muy exótica para ellos y desde luego manejarla sacarle la leche etcétera nada nada total que fracaso y Alberto que había metido plata en eso queda enfrascado entonces le propone a su hermano propone a su hermano que le puede saldar la deuda que tiene para la compra de estos preos le puede saldar vendiéndole la deuda de los andoques entonces eso es un poco más tarde es un poco más tarde y entonces Lizardo se hace eso para ilustrar un punto Lizardo se vuelve dueño de las deudas de los muinanes y de las deudas de los andoques entonces los andoques y ahí se ve como las cosas han cambiado no aceptan a Lizardo y no quieren trabajar por él porque saben que es un hombre brutal y que los va a tratar mal entonces la subida de la conciencia en esos términos del conocimiento del mundo occidental va subiendo también entre los indígenas y ya no soportan no soportan simplemente dejando de trabajar punto entonces eso era lo que quería decir por ese lado en ese momento nosotros vamos allá Roberto y yo otro de los viajes que hicimos y vamos allá y viene a Bogotá un muchacho amigo de amigos etcétera un inglés que es que es el que maneja una ONG que se llama Survival International Steve Corey ¿no? Steve Stephen Corey que es que es efectivamente bueno amigo nuestro etcétera y le contamos la situación de los andoques que no han querido trabajar con con Lizardo Sumeta que han dejado a Alberto porque además estaban peleados con Alberto porque se habían llevado una mujer a Bogotá etcétera en fin bueno toda una historiografía de detalle y entonces con Roberto y otro amigo nuestro que vaya que era José Guzmán en el segundo viaje en el segundo viaje les escuchamos a los andoques decir que no y que cómo van a conseguir la plata para la mercancía porque el problema fundamental de la economía indígena es cómo conseguir machete hacha sal azúcar fósforos etcétera etcétera ¿no? ese ha sido el problema estructural de la relación indio colonizador desde el principio y Roberto ha escrito bastante sobre eso sí 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 entonces sí entonces le contamos a Steve que está en mi casa el tema y habíamos hecho unos cálculos diciendo bueno cuál puede ser la producción de caucho de los andoques y estimamos como unas 20 toneladas y no sin mi memoria no no esto está mal esto está descrito no entonces la idea sería 20 toneladas anuales sí sí sería pasarles un poco los instrumentos de producción es decir básicamente las rasguetas para abrir el árbol para que saca la siringa el látex y bueno zapatos guayas y la laminadora la laminadora para pasar las bolas de caucho en 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 superficies así como planchas en planchas en planchas sí y qué más y y el ácido fórmico el ácido fórmico para cuajar un poco el caucho que traen todo eso para ver la autonomía para que ellos puedan controlar la producción y nosotros independizarlos de los humanos exacto era la idea y y y y nosotros buscamos en Bogotá gente que pueda comprar ese caucho porque el caucho tiene mucha utilidad hay en ese momento unos ensayos ensayos de producción en 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 Florencia en Caquetá por ahí tal medio funcionan etcétera siempre ha sido un problema el caucho acá y se necesita entonces tengo unos contactos con Nicolantas etcétera y aceptan que comprar traerlo a ver hay que ver la calidad también porque se pueden mezclar muchas cosas en el caucho etcétera bueno nos metemos ahí de aprendiz de brujos ahí en esa cuestión al final fracasa 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 por distintos problemas internos a la comunidad de liderazgo de plata etcétera pero es un momento interesante interesante porque conforta un poco la la resurrección de los andoques como grupo autónomo de alguna manera de alguna manera sí y en esa pero en esa resurrección juega ese papel importantísimo el capitán y luego todo el proceso que él que él impulsó junto con otros de su propio pueblo y de otros para reconstruir la comunidad es que es algo que hoy hablamos de tantas cosas a raíz de la guerra que verdad que esto pero en aquel entonces los indígenas quedaron completamente solos y esa tarea tuvieron que hacer solos la destrucción de su pueblo después del paso genocida de la casa arana claro y pues como hay perversión pero porque porque pues es muy difícil esa reconstrucción yo usted tiene acceso a pero a Juan Doque que pues que es el segundo que nace en Confisi Andoque en el territorio él dice que empezaron 11 personas y se instalan cerca al río Feicaché o sea que empezaron a reconstruir sí pero eran sobrevivientes pocas mujeres pocos hombres unos todavía no había niños y se instalan en el Feicaché y lo que él dice es que pues viven como no hacen maloca inmediatamente porque lo que ha escrito John si quieres porque no lo haces para allá en lo que él dice en lo que él dice es que y en eso lo escribió en su informe precisamente cuando Guineco intenta reconstruir una maloca pues se oponen algunos mayores no no es una cosa no hay un consenso no completo y eso concuerda con Yuval dice que hacen y que el joven sobreviviente el joven sobreviviente el hijo del capitán anterior el capitán y lo que dice pues ya otras versiones que tiene John incluso Manuel José que efectivamente nos acompañó y que hizo una tesis muy interesante sobre los andoques es que empieza una reconstrucción en donde el papel también de Guineco es central pero también de las mujeres es decir porque los esquejes la yuca todo eso y de otras otras personas de manera tal que según según Yúa cuando llegan a su territorio tradicional está también el problema de que los animales o los seres los reconozcan entonces Guineco entonces empiezan a o sea son los espíritus los espíritus exactamente entonces eso había sido desarticulado desarticulados los caucheres pero tener un territorio digamos es saber cuál es el duende cuál es el duende cuál es el espíritu de la cachivera del palo este de la roca este etcétera y tú para hacer cualquier cosa tienes que estar en buena consonancia con esto o les llevas ofrendas que ahí me ha tocado ver en cacería que uno deja ofrendas para conciliarse con el dueño de los animales uno no puede vivir en un territorio si no está de alguna manera amaestrado con los espíritus en relación con los espíritus el dueño de los animales que es un espíritu sí 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 el dueño de las dantas el dueño de los jaguares el dueño y entonces si tú vas a cazar una danta por ejemplo tienes que dejar y me consta lo he visto dejar unas ofrendas ¿no? un pagamento al dueño un pagamento exactamente un pagamento como una curuma de la sierra dejar una en el sitio donde vas a ir de cacería y entonces hay entonces te lo concede o no y tienes que decir cosas de tipo venimos te vamos a coger un animal etcétera pero no es para es para que necesitamos comer etcétera tienes que entender y te dejamos esto de contrapeso y contrapartida etcétera eso funciona entonces instalarte en un sitio fue lo que pasó con los nonuya de abajo que se instalaron en una tierra que no era de ellos y empezaron las enfermedades etcétera entonces tuvieron que salir e irse a otra parte y como era territorio andoque tenían que pedir permiso a los andoques para que hicieran la comunicación con los espíritus para que ellos pudieran ocupar pacíficamente y sanamente ese territorio eso funciona lo interesante aquí es que a diferencia de lo que uno se imagina de recuperar un territorio es decir este es mío esta escritura o yo tengo un derecho de posesión aquí el primer esfuerzo que tienen que hacer quienes regresan y muy importante lo que Roberto ha destacado el papel inmenso de las mujeres el capitán jugó un papel determinado pero las mujeres pues debían de proveer muchas cosas a la comunidad para que pudiera seguir subsistiendo pero en primer lugar había que entrar en paz con los espíritus del territorio de los animales entre otras cosas según yo siempre digo yo siempre digo es un hijo de es un sobrino un sobrino ¿cómo es el nombre que vive hoy en día en Leticia y que tiene una memoria extraordinaria y además un narrador extraordinario que hasta valdría la pena más ¿y él qué cuenta de este proceso? él lo que cuenta bueno hay una serie de pasos primero había un tema que nosotros vamos a encontrar después y es que Gineco no quería que se hablara de ciertos animales sí sí muy bien porque son historias que enferman enferman hablar de ciertos animales sí porque hay historias uno no controla la brujería que está dentro de esas historias entonces por ejemplo el de la el de la transformación de un suegro en una danta etcétera es algo que las historias son historias de poder ¿me entiendes? son historias para hacer algo los mitos no son historias o sea no es García Márquez que cuenta lo que pasa en el pueblo es una receta de agresión o de benedicción ¿no? entonces si tú cuentas una cosa de estas liberas unas fuerzas que pueden ser muy peligrosas y el que sabe manejarlo no cuenta cualquier cosa entonces tenemos en los relatos que nos dijeron este mucho cuidado de los que ustedes van a publicar en los que publicamos que fuimos allá a pedir permiso de toda la edición de todos los cuentos que teníamos pero que hay una cosa de tremenda importancia para para los lectores de Gaceta y es que cuando uno está chiquito y entonces le regalan un libro donde está Hazón y los Argonautas uno está viendo un mito que murió ¿cierto? que ya no vive que no tiene eficacia lo extraordinario de nosotros en Colombia y de otras zonas de América Latina y también del mundo y lo extraordinario del caso de ustedes cuando van allí les cuentan en estas historias es que esos mitos están vivos no son mitos todavía es decir no han pasado a la escritura porque no hay una práctica están vivos pero eso es lo más interesante de lo que estamos contando me parece crucial de lo que estamos hablando eso tiene una eficacia si no es una leyenda no es un cuento no si no respetas eso se te desajusta la vida claro ya pero yo pondría un bemol para que los mitos el bemol es que el mito de Edipo todavía funciona el mito de Jesucristo todavía funciona hay mitos muy fuertes en este caso pero por eso usted que ese tiene que explicárnoslo a alguien en este caso nadie tiene que explicarlo está vivo ¿cierto? se sabe hay un cuidado enorme con él está el mambeadero está el mambeadero donde esto se converte ¿cierto? claro y entonces se dice y los niños lo oyen claro porque a los nonuyas porque les estarían no mal a los nonuyas que vinieron de todo lo que era nuestro no pidieron permiso no solo a nosotros y no le pidieron permiso muy bien exacto claro ahora eso me parece importante porque es increíble los colombianos estamos acompañados de una riqueza oral milenaria inmensa pero entonces hemos sido formados en colegios y en universidades donde existe una primacía absoluta de lo escrito entonces nos cuesta mucho comprender un mundo que se articula todo alrededor del oral y no es analfabeto porque es una cosa que no si no sabes ni eres que eres analfabeto no todo lo contrario dispones y yo siempre le digo a la gente usted sabía que Sócrates desde el punto de vista nuestro era un analfabeto porque toda su cultura es oral y es el cimiento fundamental de la cultura occidental este momento de la conversación yo lo siento como un momento extraordinario claro ahora recordemos que es un grupo de sobrevivientes si 11 este grupo de unidad un poquito pronto un poquito más un poco menos pero lo que ellos cuentan es 11 pues lo que cuenta de la lluvia si digamos pero hay que creer pues yo he oído 20 también porque además hay cuestiones no es que son temas políticos como siempre como un poco los primitivos pilgrims ¿no? ¿cuántos fueron? ¿cuántos fueron? ¿cuáles familias eran? etcétera esto era buenísimo en colombiana y es en una de las pocas ciudades de la colonización del occidente del país antioqueña llamada antioqueña porque también fue el gullacense o el palminense uno de los pocos documentos que se conserva de cuántos eran al inicio es el documento del reparto de predios en Manizala se conserva el manuscrito pero ese documento era objeto de la más intensa lucha se salvó porque un notario lo metió en una caja fuerte porque había mucha gente interesada en meter mano y decir yo también mi familia tampoco eso es universal eso sí los orígenes siempre son pero digamos pero era un grupo once o veinte heterogéneo porque eran de clanes muchos diferentes claro pero era natural porque la destrucción el holocausto fue de claro y eso fue un logro pues efectivamente yo creo que hay que darle a Gineco en gran medida que empezó a manejar esa situación es decir porque un clan del águila que él es tiene una tradición ritual de un clan por ejemplo de las hormigas incluso lo digo yo que no hablan exactamente igual de las generaciones pero partimos de un universo de unas diez mil personas y once o veinte o los que sean etc entonces es un empobrecimiento enorme de muchos aspectos de la cultura antes del uno caos alrededor de diez mil antroques y al final del uno caos estamos hablando de once o treinta o treinta ya no pensamos en este dato que cuando yo leo el libro de Roberto holocausto en el Amazonas yo pensé dos cosas que me parece importante compartirlas con ustedes una es el holocausto nazi ocasionó el exterminio de la mitad del pueblo judíos europeos la mitad seis millones de once un poquito más el holocausto del Amazonas causó la desaparición del ochenta por ciento de los pueblos del Amazonas yo creo que o más pero digamos cierto ahí no hay no no pero hay una cosa un colombiano oculto puede hablar de Auschwitz y puede decir eso queda en Polonia en Polonia tiene otro nombre algunos conocen más y entonces el gueto de Varsovia cierto pero es sorprendente que en nuestra memoria colombiana no tengamos claro que en la chorrera hubo un Auschwitz no es de esto interrándoque exactamente y uno de los objetivos de una conversación como esta de todo lo que estamos haciendo para celebrar el centenario de la orágine y el centenario también de la novela de Quiñones en el corazón de la América Virgen es que en unos años todos nuestros niños todos los adultos de Colombia sepamos que uno de los primeros genocidios del siglo XX junto al genocidio del pueblo armenio después el genocidio de los jóvenes europeos en batallas como la de Verdun y otras que fue un genocidio de toda una generación que el nuestro también es una tragedia inmensa y que sanar esas heridas demoró muchísimo porque estamos hablando de que esto ocurre ¿qué? en los años 40 y 50 30 y 40 40 y 50 no, no la deportación bueno la deportación a finales de los 30 a finales de los 20 cuando Arana pues ya ve que tiene garantizado las cosas pero que le interesa seguir con la mano de obra indígena ahí aparece otra protagonista del año de la vorágine que es Anastasia Candre sí, sí la cual vamos a publicar cuyo padre también niño preadolescente es llevado por los Arana claro ella es hija de un sobreviviente del holocausto en el Amazon entonces pensemos cuántas historias de sobrevivientes se cuidan del holocausto judío por los nazis no se cuidan con tanto toda la película de Landsman ¿cierto? y aquí muchos de esos testimonios Shoah muchos de esos testimonios si no fueran en el caso del esfuerzo suyo Roberto o otras personas desaparecerían o hubieran desaparecido muchos desaparecieron muchos no pudieron contar su testimonio pero mira cuando uno empieza a profundizar y yo no lo sabe muy bien en esa microhistoria llegan allá y según Yuvandoque uno de los primeros rituales porque la relación con la naturaleza se maneja con rituales y también con dietas y nuestro amigo Andoque el hijo el hijo el primer antropólogo colombiano indígena Andoque Levi en su tesis de grado porque es una tesis muy interesante él entrevistó a los Levi Andoque un gran antropólogo indígena colombiano y él hace indígena Andoque su tesis es la idea general que él plantea en su tesis es que todo este proceso era volverse a ser gente es decir gente quiere decir tener maloca cantaduro cacería rituales los elementos de la civilización del pueblo Andoque eso es ser gente es una categoría que yo nos podría profundizar mucho precisamente en la semántica Andoque pero y él dice a los niños eso ya es testimonio de él también les dijeron hay cosas que ustedes pueden comer y no pueden comer las dietas porque eso está relacionado obviamente con los animales las peces etc y Yu Andoque sostiene que lo primero que hizo Yñeco fue hacer máscaras habrá que ver si es así pero la historia también se pues es lo plausible para él digámoslo así pero pensemos en si usted permite la importancia de ello para nuestros pueblos indígenas todo lo que los Cogis esperaron el regreso de las máscaras que estaban en el museo sí 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 pero quería decir algo sí no olviden que necesitamos un tiempo para que yo reseñe esto que tengo tiempo muy interesante dos cosas un primer relato que nos contó Fisi el cacique actual el hijo de Yñeco el hijo mayor Fisi es el actual capital el cacique es el cacique es decir yo creo que están inventando unas categorías políticas para disociar la parte digamos religiosa ritual etc y la parte civil relación con el blanco él es hijo de Yñeco entonces nos contó que su papá le había contado que muchas de las cosas que tenemos son de Fisi a través del papá o un tel de Yñeco que le contó a Fisi que nos contó esa es un poco la ley nosotros le contamos a todo el mundo a él bueno entonces dijo que cuando Yñeco Yñeco se rescató de los pocos que habían primero no eran ni 10 yo creo que fue un grupo que fue agregándose entonces Yñeco empezó esa búsqueda de la palabra de su papá y la palabra de sus ancestros entonces como le contó Roberto hace un rato los mayores que estaban dentro de ese grupito de refugiados dijeron no tienes que hacer eso eso es muy peligroso los que han tratado de hacer eso murieron me contó a mí eso lo hablo en primera persona Yñeco se murieron y me dijo yo eche para adelante seguí para adelante tenía miedo me dijo tenía miedo ese es el nacimiento de la nueva etnia yo tenía miedo volver a ser gente sí me dijo tomé yaje que no es común allá no es común en alguna circunstancia de curación etcétera pero no es como en el Baupés etcétera o en el Putumay me dijo tomó yaje y entonces me dijo te estoy hablando en primera persona Juan Carlos me lo contó a mí y me dijo el mundo se fue reduciendo reduciendo estaba sobre mi banquito el banquito es fundamental en todas estas culturas es el sitio del asentamiento del pensamiento se fue reduciendo el mundo el mundo el mundo el mundo y ahí estaba me dijo como la punta de una aguja me dijo en su mal español con la punta de una aguja y sabía que si me podía ladear de un lado o del otro que podía caer y me perdía del todo y me mantuve así es que me emociona siempre pensar esa cosa ese viejito contando lo que fue su vida entonces y me mantuve ahí en el banquito 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 y poco a poco reaparecieron vi a mi papá vi a mis tíos vi a los animales del monte y ya volvió un banquito apareció renació entonces yo sabía que tenía que seguir y siguió y lo que siguió fue muy importante también y muy interesante y también casi de primera mano de segunda esta Gineco entonces empezó tenía un compinche tonfi que era venado venado corto de cola corta es claro que pertenecía al compinche ¿cómo se llamaba? tonfi 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 este hombre muy importante entre los dos fueron los que reconstruyeron hasta cierto momento porque tonfi murió pero de tal manera los dos entonces Gineco empezó a buscar las semillas las mujeres obviamente buscar las semillas las mujeres de la yuca el del tabaco de la coca etcétera las cosas fundamentales entonces estaba y hacían unos bailes pequeños y un día por la mañana Gineco estaba en su casa de palafitos de pilotes y vio que en la escalera que era una madera que bajaba de la plataforma es una plataforma a veces se ve mucho en esos territorios había una en la escalera que es un palo había un pescado colgado entonces Fisi nos dijo ¿tú estabas cuando contó? sí 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 Fisi nos dijo mi papá supo entonces que tenía que hacer maloca porque eso era la señal de que ella era capaz de dar de comer a la gente bellísimo eso es sí y entonces Gineco es un mundo de una riqueza simbólica inmensa mucho que nosotros hemos perdido no sé pero mucho mucho entonces él entendió Gineco y empezó a hacer porque y eso ya son los antropólogos que hablamos en esas culturas realmente la reconstrucción o cualquier acción es uno uno es decir yo no puedo hacer un ritual si no tengo unos contrincantes o compinches o partenaires que van a hacer lo mismo conmigo ahí se produce el intercambio en parte de mujeres de comida de fiestas etc esa es la cultura no uno uno que reconstruye solo las cosas ¿me entiendes? que aquí Quiñones lo cuenta de manera extraordinaria en esta novela claro entonces esta cosa ¿ves? el intercambio es realmente así ¿no? y así fue poco a poco que entonces con su con Tom Fee con el otro amigo Doville de las hormigas en fin varios varios empezaron a pensar y cómo era el ritual de de la morancía a rememorar durante años y ponerlo en práctica con los poquitos refugiados pobres perdidos que estaban allá a darles otra vez una casa que es la cultura claro y en eso lo que dice yo creo que es muy interesante porque eso significa pues uno de los rituales que empieza una lucha también de legitimidades de saberes entre ellos es una cosa complicada además está por medio la brujería también siempre que se reconstruye que se crea una comunidad humana él dice que Caín y Abenes un estrope milenario las máscaras es el baile de Chontaduro ok pero que yo Gñeco no estaba de acuerdo que esos que fueron porque ese enfrentamiento con los mayores de él era el mago entonces hacen un baile de Chontaduro y resulta que fracasa que esa es una palabra que es muy común entre ellos y fracasa quiere decir que esa maloca sonaban rugidos de tigre en fin era como una maloca con ruidos hasta que sí una especie así hasta que Gñeco efectivamente lo que tú notas luego hacer ese ritual de Chontaduro y que pues tiene y ese es muy importante porque ese es el ritual en donde se convoca a los animales y a los pescados etcétera a la maloca que incluso se acuerdan que fue cuando llegamos por primera vez estaban ellos celebrando un ritual de Chontaduro entonces esa paradoja y donde según también Yúa el que hacía el manguaré el tambor los tambores extraordinarios porque eso es un medio de comunicación y que es muy es un medio técnico complicado hacerlo no lo hace cualquiera esa te acuerdas un lenguaje porque en lo que tú publicaste que es muy interesante el primer tambor que hace Gineco suena como un sapo ¿no? mal mal el segundo lo mismo y eso no es porque lo hayan hecho más sino porque hay maledicencias o en cierta frente al tambor y el tercero sí ya funciona parece el que hacía el tambor era el hijo de nuestra vecina la viejita D'Anson que era el que hizo Alejandro Alejandro era el experto en hacer tambor bueno pues historias extraordinarias hemos compartido con Johnny con Roberto de un pueblo que logra sobrevivir obviamente con su práctica de destrucción a su práctica de destrucción de alrededor de 10 mil personas que integraban la comunidad en Doque a 11 o 20 cuando los Arana se retiran de Colombia y se llevan todavía parte de sus familias la mayoría de las cuales jamás volverán a ver y son capaces de refundar su pueblo refundar sus tradiciones y de seguir hoy vivos como lo demuestra este diccionario del pueblo Hacha and Doque en el Amazonas que acaba de salir y y y y y y y